Los adultos mayores en situación de pobreza y que no reciben ningún beneficio del Estado deben recibir la solidaridad de la Nación. Hogares donde a la edad avanzada se conjuga el sufrimiento de la pobreza exigen una acción social impostergable. A esos hogares haremos llegar los 250 soles del programa Pensión 65. Pensión 65.